En noticia de última hora, el presidente Nayib Bukele anunció mediante las redes sociales que ha enviado a la Asamblea Legislativa una nueva solicitud de azueto nacional ante la fuerte condición climática por la que atraviesa el país. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, visita nuestro país cuyo objetivo es observar las diferentes estrategias de seguridad que lleva a cabo el presidente Nayib Bukele y así tomarlas de modelo en su país. Una nueva atracción turística llega al estero de Jaltepeque de El Salvador, una nueva experiencia extrema para los amantes de la adrenalina y la velocidad. Ante la alerta roja decretada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, el mandatario solicitó a la Asamblea Legislativa una solicitud de azueto nacional remunerado tanto para la empresa pública y privada. Bukele escribió, he enviado a la Asamblea Legislativa una solicitud para que el día de mañana sea azueto nacional remunerado para el sector público y privado. De esa manera, con un solo día de azueto adicional, tendremos los tres peores días del temporal con actividad laboral mínima. Las empresas que tengan la posibilidad de aplicar teletrabajo podrán hacerlo a pesar del azueto, sin tener que pagar ninguna remuneración adicional, ya que el objetivo del decreto es únicamente que las personas no tengan que trasladarse a los lugares de trabajo y reducir el riesgo de tragedias. Dios bendiga nuestra tierra y a todos los que habitamos en ella. Bukele, a través del Sistema Nacional de Emergencia, ha puesto a disposición más de 100 albergues preequipados que estarán a disposición de todas las familias salvadoreñas en todo el territorio nacional y con la finalidad de brindar un refugio seguro a las personas que son evacuadas a causa de las lluvias que azotan a todo el país, en los que se brinda una atención integrada a través de la coordinación entre distintas instituciones gubernamentales. En los albergues no solo se está dando abrigo y comida, sino también hay equipos del Ministerio de Salud, hay equipos de Bienestar Social, del despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele, hay todo un equipo intersectorial dando una atención integral a todas las personas, aseguró el ministro de Gobernación, Juan Carlos Vidaguay, quien esta mañana brindó detalles sobre las atenciones prestadas durante las tormentas que han llevado a decretar estado de emergencia nacional. Todo el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos volcados a atender la emergencia, no hay nada más importante en este momento, el resto de ciudadanos tienen que estar en función de acatar las instrucciones para reguardar sus vidas, destacó Carlos Vidaguay. El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, recibió la visita de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, como resultado del encuentro entre el presidente Javier Milley y el presidente Nayib Bukele en la pasada toma de posesión, donde ambos mandatarios fortalecieron relaciones entre ambas naciones. El motivo de la llegada de la ministra al país es con un claro objetivo, replicar el modelo de seguridad que Nayib Bukele ha implementado a nivel nacional. Así lo confirma el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como fruto de la reunión bilateral entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Javier Milley, le damos la bienvenida a la ministra Patricia Bullrich, al país más seguro de América Latina. Es un verdadero placer recibirla en El Salvador. Estoy seguro de que esta visita desde Argentina será enriquecedora. Usted y su equipo van a poder conocer de primera mano el modelo Bukele. Iniciamos nuestro recorrido visitando el SECOT, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Patricia Bullrich también mencionó en su cuenta de X, de un país tomado por la paz a uno de los países más seguros del mundo, donde las familias recuperaron su vida y viven en paz, este es el camino. Libertad para los argentinos de bien. Llega El Salvador Hydrofon, una nueva atracción turística para los amantes de la velocidad y a quienes les gusta sentir la adrenalina. Hydrofon realiza recorridos en embarcaciones Jeet Boots, que alcanzan velocidades de 45 millas por hora, en los que realizan maniobras extremas. Además de disfrutar de esta gran experiencia, posteriormente puedes apreciar una amplia riqueza natural y biodiversidad en el estero de Jaltepeque, ubicado en los departamentos de La Paz y San Vicente.